Las dos mejores instituciones del fútbol americano infantil en la Liga de Cona son de la ciudad de Toluca. Y es que una vez concluida la temporada regular, los potros salvajes de la UEM y los potros Toluca AC hicieron el 1-2 como los mejores semilleros del deporte de las tacleadas, por arriba de los equipos del Valle de México, Distrito Federal, Guadalajara, Aguascalientes y León Guanajuato. Se asegura ser la mejor organización por cuarto año consecutivo dentro de la conferencia nacional. Sí, gracias a Dios, ahorita estamos marchando en el segundo lugar, estamos abajo de salvajes. En cuanto a números ahorita ya no los alcanzamos, pero vamos a quedar, esperemos mejor que los equipos de Guadalajara. Ambos equipos cumplieron con sus expectativas y clasificaron a varias categorías a postemporada. Ahora esperan redondear este buen año con campeonatos. El objetivo dentro de la conferencia nacional y bueno, esta derrota nos complica en la categoría Tiny, tenemos cinco categorías adentro, si se combinan algunos resultados podemos quedar fuera en esta. El objetivo era meter cinco, como mínimo fue lo que habíamos proyectado, conforme a nuestro staff, a nuestros niños y gracias a Dios se llevó a cabo. La postemporada de Kona arrancará este fin de semana con las semifinales, donde tanto Potros Salvajes como Potros Toluca AC tienen localías garantizadas. Cámaragrafo Jorge Mercado, Televisa Deportes, Estado de México, Jesús Quesada.